Cuando recibas tu factura médica, revisa que esté correcta, que no tenga cargos adicionales, que no te hagan facturado dos veces y que todas las fechas estén correctas. Además, pide que cada procedimiento médico esté detallado. Evita sorpresas en tu factura médica y descarga la aplicación gratis CS Salud en el App Store o en Google Play.